El día en que estamos todos conmigo, dándote gracias, te damos gracias, Señor, por esa comida que nos ha dado hoy. Te damos gracias, Señor, por todos los enfermos que se encuentran en los hospitales, que le des la salud, Padre Santo. Especialmente te pido con mi hermano Junior que le dé la salud, pero antes de esa cama, donde se encuentra, llevó dos años. Te doy gracias también, Señor, que le des la salud a mi cuñada, que también se encuentra bien mala. Mi hermano me llamó también que ya está casi en lo último. Pero tenemos que seguir adelante, Señor, y te pedimos por toda nuestra familia, por todos nosotros, por todos esos enfermos. Y especialmente te damos gracias, Señor, y te pedimos por la paz mundial que tanto la necesitamos, Señor. Danos paz para todo el mundo entero. Todo esto te lo vamos a pedir, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo que vive por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nosotros que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mar. Amén. Vamos a darle la oración de la Virgen Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Señor, bendícenos esta comida que nos vamos a comer y nos la vamos a comer en el nombre de Dios y de María Santísima. Amén. ¡Acom microphones ha dicho! Mayra es hoy. Say hi to Mayra. ¡Hey, Mayra! Say hi to Mayra. ¡Abu gábu gábu! ¡S kons! ¡Hi, Títi! Say hi to Mayra. ¡Hi, Títi! Throw her a kiss. no hay papel, no hay papel. no hay papel, esta es una de las plazas. esta es la de las plazas. no hay papel, no hay papel. Hey guys, I'm back and we're shopping at Black Friday And as you can see I'm at Walmart But we already got our stuff Sorry if I haven't filmed when we start shopping Because we're probably in a hurry Because we're about to head to another store So all I picked up is just I had to replace my Golden Control Because it was actually accidentally damaged It still works but Only the camera keeps spinning around It's like the joystick keeps on moving on its own So I already got it replaced And I'm getting Star Wars So I'll be right back